Hoy que es Día del Padre, domingo al día quería contarles una historia que refleje precisamente eso, lo que es ser padre, un buen padre. Y es así como decidimos contarles parte de la vida de Carlos Vigil, un hombre que en un momento se quedó solo con tres hijas, pero que encontró en ellas no solamente la fuerza para salir adelante, sino para alcanzar el éxito. A pesar de todo lo que le ha tocado vivir, Carlos es hoy uno de los diseñadores peruanos más importantes aquí y en el mundo. Carlos Vigil nació con el don de crear, diseñar y encantar, él es un artista de su propia vida. Desde que dejó su natal chiclayo ha sabido delinear con cuidado cada paso y encontrar la forma de colorear la etapa más cruda que le tocó vivir para convertirse en lo que es hoy. No solo un famoso diseñador con marca propia y aplaudido internacionalmente, Carlos es sobre todo el cariñoso padre que se hizo cargo él solo de tres niñas, soñando obtener siquiera la cuarta parte de todo lo que tiene ahora. Llegué cuando tenía 24 años, llegué realmente, y esta no es una historia que suene a cliché, pero llegué con un par de ropas bajo el brazo y con una maleta llena de sueños. Ellas se han convertido en las princesas del rey de la moda, ahora lo acompañan en cada paso de esta aventura. Las niñas hoy son mujeres hechas y derechas, dispuestas a darlo todo por su padre. Y la vida, cómo va pasando, cómo va cambiando, cómo va pasando el tiempo, de verlas a mis hijas chicas que estaba preocupado que vayan al colegio y que vayan a la universidad, y ahora tener un equipo maravilloso con ellas, que prácticamente son mis socias. Ellas que nacieron entre telas, bordados y encajes, no tuvieron mejor idea que seguir los pasos de su padre y finalmente terminaron por complementar su trabajo. Vanessa es la mayor, es la que me hizo abuelo con dos preciosas nietas. Ella se encarga en todo lo que es billutería, tiaras, joyas para las clientas. Sí, mira, estas son las joyas que yo hago. Como puedes ver, son hechas en hilos de plata, en suaroskis, en estraces, y todo depende del vestido de la novia. Lo voy a presentar, ella es Lisette, ella es mi segunda hija, ella es la que me ve toda la parte del taller de las citas, el control de todo lo que es el flujo del dinero que entra, que sale. Dije, ¿qué puedo hacer adicional a lo que mi papá hace? Y que no choque con su trabajo, ¿no? En el tema de los vestidos. Y dije, bueno, zapatos y vanités. Y me puse a diseñar zapatos, a ver qué vestido le queda, qué zapato, qué vanité. Ella es Cintia. Cintia. Cintia estudió diseño de moda. Es una niña que desde muy chiquitita le gustó el diseño, le gustaba dibujar, agarrar retazos y hacer travesuras con las telas hasta en el colegio, ¿no? La vestía a las amiguitas y eso. Mi papi para mí ha sido prácticamente como un padre y una madre también porque yo he estado con él, ¿no? Desde los siete años, exacto. Ha cumplido una función bastante compleja, bastante difícil, pero de verdad que lo ha sabido llevar súper bien. Yo soy súper orgullosa y lo quiero mucho y ahora festejando el Día del Padre con él. Cintia tenía apenas seis años cuando llegó a Lima de la mano de su padre y sus dos hermanas. El panorama era incierto, pero la vida le depararía un camino digno de pasarelas internacionales. La pasarela del República Dominicana Fashion Week le contrase por recibir desde Perú al gran destenador, Carlos Vicky. ¡Gracias! 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 Fue un poco duro al principio porque imagínate nosotros con mi mami allá en Chiclayo, ella también, ella es súper pegada a nosotros también, entonces, pero luego poco a poco ya con el tiempo vimos que de hecho valió la pena el esfuerzo y el sacrificio. Sí que valió la pena todo lo que tuvo que pasar Carlos para darles la vida que él quería para ellas, sabía que cargando ladrillos en Chiclayo no iba a llegar muy lejos y que un diseñador en aquella época en provincia tampoco le auguraba mucho éxito, es por ello que decidió viajar a Lima a empezar de cero. Hacía, cargaba ladrillos, cargaba materiales de construcción, hacía cosas realmente que yo decía, pero esto es lo que a mí no me gusta hacer, pero tengo que mantener a mis hijas, pues en algo tengo que trabajar, ¿no? Así que se me dio la oportunidad de venir, trabajé acá en el Seguro Social, me acuerdo cuando recién vine, trabajé tres meses y a los tres meses yo ya me había hecho amigo de las enfermeras y algunas doctoras que trabajaban ahí y empecé a abordar polos. Cuando se dio cuenta que sus talentosas manos y su maravillosa creatividad iban a darle de comer por el resto de su vida, inició su propio negocio y al mes ya tenía más de 100 clientas y en un par de años la casa apropiada para traer a sus hijas a vivir con él. Las dejé, las dejé por un corto tiempo realmente hasta obtener, porque yo vine con un objetivo de educarlas acá y de tener una casa propia, de tener un lugar donde tenerlas, que la escuela quede cerca de mi casa, de protegerlas porque yo venía siendo un padre divorciado, ¿no? Y siempre fue mi anhelo tenerlas, gracias a Dios que conversé con la mamá y me las dio. Hoy Carlos recuerda entre nostálgico y orgulloso, todas las que tuvo que pasar como un papá soltero con tres niñas bajo el brazo. He pasado así cosas fuertes, por ejemplo, a una de ellas le dio paperas y a otra le dio varicela y yo no sabía qué cosa era eso y lo peor de todo que no tenía el dinero como para llevarlas pues a un médico particular, tenía que irme o a una posta médica. Ahora recuerdo una anécdota que me pasó, que la última se perdió saliendo del colegio. Estaba como tres horas y no la encontraba, tuve que ir a la municipalidad, rogar por favor que me ayuden a buscarla, que no sé qué y era toda la época del terrorismo. Ahora la historia es distinta, los tres se han paseado por el mundo de la mano de su padre y hace tan solo unos días acaban de llegar de Francia y República Dominicana, países donde se ha lucido la última colección de Carlos Vigil. Esta colección se llama follaje, como comprenderás, se ve el trabajo de las hiedras, de las plantas trepadoras hacia la pared y la tela en sí es esta tela plana y nosotros con la técnica de la tela cortada al 10 hemos tratado de sacar esto que quedó espectacularmente bello, que se ve realmente una enredadera. La tela es plana, exactamente. Igual que en este vestido turquesa, la tela es esta, que hemos hecho unas bastas y estos pedazos son retazos que nos quedan de la producción. Y otra cosa que te quería contar que es muy importante son estas bastas. Todas estas bastas son puestas a mano una en una y el encaje ha sido recortado también por pedazos diminutos, hasta armar este tipo de patrón. Estas son las joyas que se han exhibido por diferentes pasarelas del mundo y que llevan la historia de esfuerzo y superación de Carlos marcada en cada costura. Mira, mi papá es como que mi guía a seguir mi vida, o sea, yo estoy ahora y siempre él es como, como decir, es como mi fan, una cosa así, fan de tu papi. Fan, completamente. Nunca ellas tuvieron, que te digo, esa tristeza, esa pena, que me falta mi mamá o me falta... No, porque siempre fuimos una familia super constituida. Una motivadora historia como muchas que se ven en nuestro país, pero que pocas veces son contadas. Carlos Vigil pasará un día del padre como siempre lo ha hecho, acompañado de sus tres mujeres. Un beso grande para Carlos Vigil, pásalo lindo, en compañía de tus hijas y también de Dili, que tanto te quieren. Vamos a la pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video